Seguimos con la ballena. ¿Dónde están las ballenas? Obviamente que las ballenas se las aquí hasta la parte. La ballena nos lleva a otro ambiente, fíjense, nos lleva al océano. La ballena es un animal que nos muestra la capacidad de ir hacia lo profundo del agua, que el agua es el mundo emocional. La ballena es capaz de ir a esa profundidad emocional sin ahogarse. Esta es la cualidad humana que tienen las personas que tienen como tótem a la ballena. Fíjense que la ballena respira aire en realidad, no es un pez. Entonces tiene una gran capacidad de pasar mucho tiempo en esa profundidad para después salir y hacer ese despliegue que ustedes han visto en esos chorros cuando sale a la superficie. Y hacer todo esto con mucha elegancia a pesar de su gran tamaño. Esto de poder moverse en el mundo emocional con elegancia es una cualidad de las personas que tienen a la ballena como tótem. Además de que las culturas originarias no han asociado con el conocimiento ancestral. ¿Por qué? Porque en los océanos surgió la vela. Y la ballena es como una guardiana de toda la sabiduría que viene de muy, muy, muy antiguo en el planeta. Así que todo esto tiene que ver con ustedes, personitas ballenas, que tenemos en el grupo hoy. Gracias. 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 Gracias.